Entérate de todo lo que pasa en la Cámara de Senadores. Síguenos y activa las alertas para conocer las actividades de el Senado de la República en Facebook. Desde tu computadora, entra a Facebook y búscanos como Senado de la República. Ve a nuestro perfil y da clic en Me Gusta y activa las notificaciones para publicaciones destacadas. Desde tu celular, búscanos en la aplicación de Facebook como Senado de la República. Ve a nuestro perfil, selecciona Me Gusta y activa las notificaciones. ¡Gracias!